Hola, ¿cómo están? Soy Jenny. Les cuento que la ADN ha cambiado mi vida. Gantoni y todo su equipo son unos genios. Me han ayudado en todo este camino de poder crear mi propio proyecto. Mi página web se llama sentirseamada.com y para mí es todo un logro estar trabajando en mi propio proyecto y ser un profesional independiente, una emprendedora. ¡Wow! ¡Qué lindo suena! Quería mostrarles el fondo, que es mi nueva oficina. Esta es mi casa. Una vista hermosa a la naturaleza, a una plaza y estar trabajando todos los días acá con este aire puro es indescriptible. También de fondo para el mate. Soy misionera. Ahora vivo en Buenos Aires, pero bueno, esta es mi cultura, ¿no? La del mate y esto de estar en la escuela me permitió también poder disponer de tiempo libre para disfrutar con mi familia, con mi esposo acá en Buenos Aires, o poder viajar a misiones y estar tiempo con ellos sin estar pensando en qué quería usar mis vacaciones, si no podía ir a la playa, si no podía estar con ellos y todo eso se solucionó. Después de estar trabajando 13 años en un banco, era impensado que hoy voy a poder estar haciendo mi propio proyecto. Hoy soy ingeniera comercial, soy licenciada en Administración de Empresa, tengo, digamos, formación en todo lo que tengo que ver con agronegocios y hoy cambiar el rumbo de mi vida a este nuevo sueño que me permite estar trabajando desde casa, estar con las personas que amo, poder ayudar a otras personas con este proyecto que está, digamos, nutriéndose de todo lo que uno trae en la vida, ¿no? De el amor que uno recibió y hoy mi sueño es poder llegar a más personas y acompañarlas en los diferentes procesos de su vida. Uno en la vida vive cosas muy lindas y cosas que, nada, que trae la vida, como alguna enfermedad, como el fallecimiento de un ser querido y desde el lado del camino a poder salir adelante. Y es un viaje también de conocerse y poder entender que no estamos solos en este mundo y que tenemos los medios propios, y en mi caso que soy creyente de Dios, para poder descubrir esa luz que tenemos y poder salir adelante. Es un viaje, no es fácil, pero sí tenemos las herramientas para poder hacer que estas situaciones que vivimos en la vida, que no las elegimos y no las entendemos, no permitan que nos sigan afectando de una manera de que afecte a los seres queridos que tenemos al lado y afecte a nuestra vida. Vivir un duelo es difícil, vivir una enfermedad es muy difícil, pero tener a tu lado a alguien que te pueda escuchar y acompañar en este proceso y que te pueda entender, es súper valioso. Y en la sociedad de hoy es muy difícil encontrar a alguien que disponga de tu tiempo para escucharte y escucharte sin prejuicios y escucharte con amor. Bueno, me extendí un poquito, pero bueno, hay tantas cosas lindas para contarles. Les mando un beso enorme y sepan que acá tienen un oído para que los escuche. Y bueno, les mando un beso, cariños enormes. Besos.